¿Dónde está el amor? ¿A dónde se fue? Y me queda tan solo seguir y aprender ¿Dónde está el amor? ¿A dónde y con quién? Y me queda tan solo seguir Y seguir, y seguir y volver, y volver a recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez, y seguir y volver, y entender rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez, y seguir y volver, y entender rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez, y seguir y volver, y entender rehaciendo mis pasos Tal vez para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para intentarlo otra vez Que lo que llega viene bien Que necesito renovar mi piel Para seguir y seguir y seguir Y volver y volver a recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez Que seguir y volver y volver a recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez